Cuando vas a cargar gasolina, ¿estás seguro que te da los ritos correctos por lo que pagas? Este es un tema que cada vez se convierte en una molestia entre los automovilistas. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor del Estado de Querétaro realizó verificaciones a 33 gasolineras en 12 municipios de la entidad y se expuso el número de mangueras inmovilizadas y aquellas que no presentaron dicha inhabilitación. Fueron 590 mangueras las que se revisaron en toda la entidad, de las cuales 168 fueron inmovilizadas, mientras que 5 gasolineras se negaron a ser verificadas. 8 de las 33 gasolineras revisadas no presentaron ningún tipo de inmovilización. Estas gasolineras, las más honestas, de acuerdo con la Propeco, son Bisaluán Gasolineras, Dolores Manuel Pérez Montes, Enrique Montestrejo, Estación de Servicio Gasca o León, Servicio Aeropuerto Querétaro, Grupo Gasolinero Terranova y Servicios Terminal Querétaro. La gasolinera que presentó mayor número de mangueras inmovilizadas fue la que corresponde a Servicios Harman Querétaro, ubicada en el kilómetro 193 de la autopista México-Querétaro en el municipio del Marqués. En el reporte se detalla que de las 48 mangueras inmovilizadas en dicha gasolinera presentaban bombas manipuladas y contaban con componentes ajenos a los aprobados. Las gasolineras cuyos proveedores se negaron a que se llevara a cabo la verificación pertinente fueron las de José Valentín Fernández Arza, Servicios Gasolinero Candiles, Super Servicio San Diego y Gasolinera Panamericana. Si quieres conocer a detalle las razones de las inmovilizaciones y el resultado de la verificación de las 33 gasolineras, visita la página de Propeco. Con información de Isaías Vargas, ADN Informativo. San Diego Sosir